de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de la Industria del Autotransporte de Carga. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Mari Carmen, Marco. Es un placer estar aquí con ustedes. Oye, bueno, la semana pasada presentaba este documento, incluso me decían que ya han platicado con Pepe y Marco, yo no estuve allí la semana pasada, pero a mí me llamó mucho la atención este documento que yo apenas vi ayer sobre las propuestas que ustedes hacen. O sea, no solamente dan a conocer cifras espeluznantes sobre cómo ha crecido la inseguridad en México y en los asaltos a carreteras, sino hace una serie de propuestas divididas en propuestas preventivas, propuestas de acción. O sea, platícanos un poco, por favor. Correcto. Bueno, pues ya está muy acentuado realmente la problemática que estamos viviendo el día de hoy. Y independientemente de los alcances que esto ha generado, que no es un problema ya únicamente del sector, sino que nos está afectando a la economía en general y es un problema de interés nacional, estamos proponiendo tres líneas. Una principalmente que es aspectos preventivos. Nosotros ya tenemos determinadas las zonas donde más nos roban y los modos de operar. Entonces, sobre estos hemos establecido protocolos para evitar la circulación, tratar de trabajar en convoy y tener una información continua con las diferentes corporaciones policíacas, principalmente con Policía Federal, de los estados que de alguna manera tienen esta problemática. el grave problema es que no podemos manejarlo por estados, tenemos ya que manejar este tema por regiones. Entonces, el que lo estemos regionalizando nos ayuda mucho para tener estrategias conjuntas. Por ejemplo, tenemos el caso del corredor más muy desagradablemente robado, es el tramo entre el Estado de México, Ciudad de México, obviamente, Puebla, Veracruz, y que ahora se ha extendido un poco por el Arco Norte, también a Tlaxcala, Hidalgo, mismo Oaxaca. Ya tenemos establecido ahí cómo nos están robando, cómo están sucediendo los ilícitos, entonces, sí procuramos de informarle esto a la autoridad. Tenemos como segundo punto la política reactiva. ¿Qué podemos hacer como una política reactiva? Es elaborar procedimientos, difundirlo entre nuestros agremiados, entre nuestros socios que están en la Cámara, de cómo evitar el robo, cómo podemos trabajar para que nosotros tengamos la discrecionalidad, tener que trabajar a través de horarios, porque también es un tema, ya las compañías de seguros, como ustedes saben, se nos incrementaron debido a este fenómeno, como la iniciación de riesgos de estancar en el país, hoy tenemos incrementos de un año a otro hasta de arriba del 130%, entonces, ya nos establecen deducibles más costosos en determinados horarios. Esto nos va a hacer improductivos por los tiempos de traslado, pero es una medida que tenemos que tomar nosotros, tenemos que estar asesorando a nuestros agremiados. Nosotros teníamos sistemas de monitoreo satelital, pero la delincuencia ya también con un sistema que se llama Yammer nos deshabilita la comunicación celular, la comunicación del satelital, entonces, estamos ya imposibilitados, estamos trabajando en tecnologías anti-Yammer para que esta situación no favorezca a estos grupos. Y finalmente, el tema que más recalcamos es lo que es la procuración e impartición de la justicia. Desgraciadamente, el sistema penal acusatorio nos llega a derivar de que en ocasiones que llegamos a que nuestro camión sea recuperado, pues a veces se consigna ante una autoridad y es más difícil para nosotros acreditar la propiedad de nuestro vehículo que el delincuente por el sistema penal acusatorio salió. Es verdaderamente impresionante todo lo que nos estás relatando, Enrique, pero me gustaría que te refirieras un poco más a lo que significa el autotransporte de carga, porque el autotransporte, como tú bien lo dices, es un sector, pero es un sector fundamental para la economía nacional porque es como el aparato circulatorio de las mercancías del país. ¿Cuánto representa lo que ustedes movilizan en términos comerciales? ¿Cuánto representa como participación del Producto Interno Bruto la industria del autotransporte de carga? Y el daño, el monto que daban ustedes, creo que no ha variado, la semana pasada hablaban de alrededor de 92 mil millones, 92 mil 500 millones de pesos, pero cuéntanos por favor. Bueno, quiero referir que el transporte de carga es por donde se manejan, considerando la última milla con otras modalidades de transporte, casi el 90% de las mercancías del país. Tenemos una posición geográfica muy favorable, México puede ser la plataforma logística de América con tratado libre comercio o sin tratado libre comercio. Nosotros generamos 582 mil millones de pesos al año, es casi el 6% del Producto Interno Bruto, pero hoy nuestra variable más lamentable es que medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, que son los 92 mil 500 millones de pesos, es lo que cuesta la administración de riesgos. ¿Cómo llegamos a esta cifra? ¿Cómo la calculamos? Les puedo decir que Pemex tomó una política de ya no mandar hidrocarburos a través de los ductos para evitar las ordeñas y ahora se utilizan nuestros autotanques. Al momento de que nos los roban, el deducible lo tenemos que pagar a nosotros los transportistas y son cerca de 10 mil dólares. Han de recordar que antes de la entrevista, después de la entrevista que tuvimos la semana pasada, que un ferrocarril fue detenido para robarle 50 toneladas de trigo. Eso fue lo que robaron del producto, pero la problemática secuencial que nos dio a nosotros como sector es que llevaba productos que iban para dos plantas automotrices en Puebla que tuvieron que parar. El costo del paro de las plantas automotrices, ustedes saben que es muy elevado y nosotros como transporte terrestre que somos complementarios a esa línea de producción, pues simplemente ese día nuestros camiones se quedaron parados esperando a que llegara el ensamblaje y al día siguiente tuvimos que poner al doble de vehículos y trabajando doble horario. Todo esto son costos que van de alguna manera deteriorando nuestra productividad, van deteriorando el servicio que nosotros vamos dando y esto es lo lamentable. Hoy por eso ayer en Concamín los demás sectores se solidarizan porque son usuarios del transporte y también ellos lo viven. Si a nosotros nos suben una póliza de seguro por nuestros vehículos, también los usuarios del transporte que transportan sus mercancías a través de nosotros que depositan la confianza, pues también están subiendo. Entonces, esto es lo lamentable. ¿Qué respuesta has tenido, Enrique? Porque yo insisto, ahora que bebí el documento, alguna de las medidas que ponen ustedes en materia de impartición de justicia, simplificar los procesos de denuncia, debería de hacerse. O sea, ¿qué respuesta han tenido con el actual gobierno? Y después vemos los candidatos, pero con el actual gobierno, ¿por qué no homologar el informe policial homologado para poder hacerlo más expedito? Ustedes dicen que se puedan hacer las denuncias por teléfono, que en lugar de ir al Ministerio Público y hacer todo esto, ¿qué te dice? ¿Qué dice el gobierno o qué dice la Secretaría Comunica de Transportes o a quién han ido? La Secretaría de Comunicación nos apoyó cuando pedimos el apoyo para que el delito se tipificara como delito federal. Les quiero decir que el cuello de botella más fuerte que teníamos tratar con 2.500 municipios en el país donde había criterios muy heterogéneos era muy problemático. Un ejemplo, hay estados de la República que cuando recuperamos un vehículo nos lo devuelven a las 72 horas. Hay estados de la República o municipios que nos los devuelven a los 90 días y es un activo que tiene que seguir generando. Entonces, no había una homologación. Se centraron en robar los 10 minutos y 3 meses en recuperarlo. En recuperarlo. Por lo que no hay peritos para la acreditación. Una serie de procesos burocráticos. Desgraciadamente, también es costo que los representantes de las empresas, no tienen todas las empresas, una representatividad en todos los estados, tener que estar desplazando gente. Muchas veces en algunos municipios llegaban a ser amedrentados. Ahora tenemos con la PGR reuniones periódicas que empezamos a partir del mes de febrero para ir buscando una simplificación en el método de nosotros hacer la denuncia, en el método de cómo llevar de alguna manera también un control exacto de lo que está sucediendo. Porque ustedes checaban y no podíamos tener un dato concreto al ser un delito del fuero común, el robo al transporte anteriormente, de cuál era el índice de robos que estábamos teniendo. Entonces, no se podía cuantificar ni se le daba la magnitud al problema que estamos viviendo. Eso por una parte que es bien interesante, Enrique, pero por la otra creo que también es bien importante y no se estén haciendo algo al respecto. Hasta ahora lo que nos describes es algo más reactivo en cuanto a lo preventivo. ¿A dónde se dirige toda esta mercancía robada? Porque debe existir un mercado y como en todos los casos de organizaciones criminales creo que lo más efectivo es seguir al dinero. ¿A dónde va a dar todo esto? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que están haciendo este mercado? ¿Qué hace posible que la impunidad siga haciendo que crezcan las bandas criminales? Esa es una pregunta que nosotros le hacemos mucho a la autoridad porque finalmente los que tienen que investigar son ellos. Les puedo decir que lo más grave hoy en México es que hoy se roban todo. Antes había productos que por su difícil comercialización no se los robaban. Hoy se roban todo. Hoy se roban los camiones y los camiones no aparecen. Entonces, ¿qué va sucediendo? Se va fortaleciendo el mercado informal. El mercado informal dentro del transporte también existe. Entonces, los camiones que nos roban muchas de las veces a lo mejor son vendidos por piezas a esos transportistas informales. Hoy les puedo decir que los porcentajes son muy claros. El 29% son alimentos y bebidas que son los productos de fácil realización que era lo que se robaban principalmente antes. Luego ya nos vamos a los hidrocarburos. Se roban el 27% y el resto son productos diversos que muchos de ellos tienen un mercado muy dirigido y que no nos explicamos cómo es que se lo pueden robar y cómo es que se puede comercializar. Entonces, esto sí es lo que manifestamos nosotros. Yo creo que hasta ahí termina nuestra función. Tenemos que cooperar continuamente con las autoridades. Muchas de las veces en algunos estados de la República es muy fácil que nos digan que posiblemente exista un involucramiento de nuestros operadores, que tengamos que tener un proceso de selección más claro con ellos. Ok, lo entendemos. Puede ser factible esa situación, pero yo les quiero precisar un dato que se los dije hace ocho días de 975 robos que hemos tenido de enero a febrero, 750 fueron con extrema violencia hacia nuestros conductores y en 16 casos perdieron la vida. Entonces, ahí yo creo que no es la línea de investigación. No estamos sujetos. Tenemos que cooperar con la autoridad. ¿Dónde nos robaron? ¿Cómo nos robaron? Para que de alguna manera ellos continúen la línea de investigación. Nosotros hasta ahí podemos ejercer ese control. Es muy curioso, vamos, no se trata de repartir responsabilidades sino asumir las nuestras de que muchos de los usuarios de transporte digan, ¿por qué si yo llevaba cuatro camiones y se robaron nada más el que llevaba el producto más costoso? Ahí yo ya les hago la pregunta, pues también ¿quién tiene información dentro de las plantas o dentro de las empresas? Entonces, sí es un tema que la verdad... ¿Dónde se vende todo eso? Hay un mercado. Oye, pues se nos acaba el tiempo, yo saco aquí Enrique González Muñoz, presidente de la Canancar. Muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio. Muchas gracias, Enrique. Es un gusto y la verdad siempre el profesionalismo con el que manejan los temas. Este estudio se puede conseguir en internet, en la página de Canancar. Así es. Pues muchísimas gracias. Estoy para servirles y gracias por su atención. Vamos a un corte.